Y pues bien mis queridos amigos, arrancamos con la información del día de hoy, bueno pues una nota muy lamentable, los hechos que bueno pues se han venido suscitando en el estado de Chihuahua, donde López Obrador ha dado la cara en todo momento. Y bueno pues donde se dio a conocer que dos personas perdieron la vida. Ante esta situación donde López Obrador desde el día de ayer ha señalado que hay personajes políticos, bueno pues se da a conocer que inclusive hay un alcalde de Morena. Pero no solamente eso, que vendría siendo un traidor, porque que tiene que estar haciendo con Gustavo Madero, perdón, del PAN o personajes del PRI que quieren llegar a aspirar a un puesto político, ya sea alcaldes, gobernadores. Que tenía que estar haciendo ahí, bueno pues resulta que también ya salió otro video donde bueno pues enredan a estas personas que efectivamente nada más bueno pues llevaron a la gente con engaños, con mentiras. Y que bueno pues hoy estamos viendo como los han traicionado, como los olvidaron ahí, como los expusieron, como los enfermaron de coraje y que es lo que en realidad sucedió. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy. Te invitamos a que comentes en el superchat cómo te encuentras, qué opinas de esta situación. Y te vamos a mostrar el video del día de hoy. Pues bien, arrancamos con la información. Vamos recapitulando qué ha ido pasando en el transcurso del día y por qué el video que hoy acaban de encontrar es muy importante. No hay que olvidar que este enfrentamiento se da también justo cuando Javier Corral da a conocer que se sale de la Conago. Pero no solamente eso, sino que este problema de el agua no es nuevo, no es con López Obrador. Él no firmó el convenio o el tratado internacional con Estados Unidos, sino que se trata, bueno, pues de algo que ya se había venido presentando en otros sexenios, desde el PRI y PAN. Pero da la casualidad que apenas comienzan a reclamar y que al presidente ha sido muy claro. Si en realidad les fuera a faltar agua a nuestros hermanos de Chihuahua, tengan por seguro que yo mismo voy y hablo con Estados Unidos porque nadie está sujeto a lo imposible. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y dice así, vamos a ponerte la nota en pantalla, lo estamos viendo aquí y dice lo siguiente. Primero quiero arrancar con esto, ¿qué fue lo que dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera? Y explicó qué fue lo que pasó o hasta el momento, qué información le brindaron, si es culpable o no, un integrante de la Guardia Nacional de haber disparado a estas personas. Bueno, esto fue lo que dijo López Obrador, donde en realidad, ojo, el día del enfrentamiento fue en dos lugares. En un lugar estaba la Guardia Nacional y en otro lugar no estaba la Guardia Nacional. Eso tiene que ver mucho con el video que te voy a mostrar a continuación, porque la gente le echa la culpa a la Guardia Nacional y un integrante del ejército le dice, señor, ni siquiera estaba ahí la Guardia Nacional. Vamos desglosando, vamos desmenuzando todo esto, pero claro que va a haber una investigación. Arrancamos y dice lo siguiente. Porque se dice, y ellos se les asegura, y tenía, no sé si, este, siga así. Vamos a ponerlo, tiene un poquito de velocidad, perdón, es que estaba buscando esta parte y dice así. Siendo dueño de una empresa agrícola de exportación en sociedad, con un exgobernador de Tabasco, Manuel Gurría Ordóñez. Este señor que participó antier, al que impusieron y fue gobernador y embajador de Costa Rica y asociado con el exgobernador Manuel Gurría y ahora de los dirigentes de esta movilización. El otro señor, Reyes Baeza, no hace falta, ¿no? Hablar más. Y después de Reyes Baeza, señor, no hay ninguna diferencia. Engañaron al pueblo de Chihuahua durante mucho tiempo, de que eran distintos. Y al final, es más de lo mismo que había antes. Ahora, que vienen las elecciones en Chihuahua, porque se dice, ya van a haber elecciones en Chihuahua. Pero estamos, es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses y van a ser en junio. O sea, ya está prácticamente el proceso. Surge este asunto del agua que tenemos que cumplir. Y aquí lo he dicho, con un convenio que se tiene firmado con el gobierno de Estados Unidos desde 1944. Porque si no cumplimos ese convenio, podrían haber represalias para México. Además, en una circunstancia difícil, porque hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, se les llama a que ayuden. Se les asegura que no va a faltar el agua, porque así lo sostienen los técnicos de Conagua. Eso es muy importante porque, repito, este convenio ya lleva mucho tiempo y da casualidad que apenas comienzan a revirar. Ahora, continuamos, vamos a adelantar un poquito más y dice así. Los exgobernadores, un diputado del PAN y también, desde aquí, Madero, el senador. Sí, con el asunto de los palos que por ahí mostraron el video de Conagua el día de ayer. Sí, y de ahí se pensaba que era un mitin y que nada más se iban a manifestar. Claro, todo bien organizado. Movilizaron como 2.500 personas, según el reporte, en vehículos. Aquí también tienen que tomar en cuenta cómo dominan los distritos de riego, cómo tienen el control del agua, desde hace tiempo. En pocas palabras, sí hay una mafia del agua en Chihuahua. Ahora vamos a adelantar un poco más. En la boquilla, en la presa, pero no se van sobre la boquilla. Uno de ellos, de estos exgobernadores, se quedó, pero el otro sí se fue hasta donde estaba la Guardia Nacional. Fernando Baez, Fernando Baez, y ahí entregan palos a la gente, los arman y se van sobre... ¿Cree que puedan poner el video, presidente? La presa, y actúo muy bien, la Guardia, porque primero eran mucho más los manifestantes. Y ellos, aunque tenían armas, deciden no usar las armas. Y se salen, todos. El encargado del operativo, el comandante de la zona, da la instrucción de que se retiren. Entonces, se retiran, pero hay adelante, una derivadora, que también tiene vigilancia de la Guardia. Entonces, pasan ahí, y esto es la información que todavía el Ministerio Público tiene que esclarecer. Pero pasan con carros diciendo que les iban a tirar granadas o bombas. Entonces, detienen una camioneta, eso, ya mucho más tarde, ya que se había dado el desalojo. Ya en delicias, pues. Detienen a estas personas sin efecto. Llevaban granadas. O sea, entonces, vean una más, o sea, de entrada tenemos lo siguiente. Estos personajes de El Pan, vean qué artefactos les dieron a los que integraban las manifestaciones que habían dicho que iba a ser pacífica. Qué maldad la de estos personajes de El Pan Pri, y también hay que mencionarlo, porque mi pecho no es bodega, había un alcalde de Morena, un alcalde de Morena, y querían lanzarle esto a los de la Guardia Nacional. También cabe señalar que rebasaban a los de la Guardia Nacional. No se justifica, no se justifica la pérdida de ninguna persona. Creo que una vida desagrada. Bueno, eso es lo que mencionó López Obrador, señalando que no podría irse él así a la ligera, sino que sí tiene que haber una investigación clara. Ahora, continuando, esto fue lo que dijo Javier Corán. Sobre el conflicto del agua también lo hemos dicho, concurren diversos intereses. Lo que lamentamos es quien más ha contribuido a un manejo político electoral, que es el presidente López Obrador. Vamos a escuchar el video y dice así. En cuanto al tema del manejo político, que sobre el conflicto del agua el presidente ha denunciado una y otra vez, nosotros también lo hemos dicho. concurren diversos intereses en un conflicto que tiene distintos componentes. Lo que debo lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político electoral, pues es el propio presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos exgobernadores. No estoy de acuerdo con lo que los exgobernadores han hecho, pero de ahí acusarlos de haber incitado la toma de la presa no es correcto ni es justo. Me consta que el propio licenciado Fernando Baeza Meléndez, ya salida de control, la manifestación a la que se convocó, para mi gusto, de manera equivocada, sobre todo tan cercana a la presa, me consta que el licenciado Baeza llamó al orden a no caer en provocaciones de quienes efectivamente se infiltran en este tipo de movimientos para descarrilarlos. Son posiciones radicales que más que la defensa del agua... No, y da la casualidad que Baeza los invita, les da los palos, les da estos artefactos que menciona López Obrador, a ver si no nos censuran el video, y los invita a llegar ahí donde estaba la Guardia Nacional. Cuidando, o sea, curiosamente se le ocurrió invitarlos a ese enfrentamiento cuando la Guardia Nacional ni siquiera estaba preparada. Ahora, eso es lo que dice Javier Corral. Repito, ese mismo día hubo dos manifestaciones o se reunieron en dos eventos. Uno, donde sí estaba la Guardia Nacional y otro, donde no estaba la Guardia Nacional. Es muy importante. Continuamos con la información donde, bueno, pues aquí se señala que estos personajes del PRI, PAN y este alcalde de Morena han estado diciéndoles a los campesinos que les van a quitar el agua, que les van a quitar el agua, pero la realidad es que esto ya lleva mucho tiempo. Este convenio o este tratado internacional lleva mucho, mucho tiempo y apenas ahorita empiezan las movilizaciones porque están metiéndose a extrañar, repito, porque hay intereses electorales. Vamos a escuchar el video. No es que le falte agua a los agricultores, lo han engañado con ese discurso, pero en realidad lo que no quieren es que la Federación, como lo define la Constitución Política de la República, define la política de agua. En los hechos de ayer, en la agitación, en la movilización y en el llamado a la violencia. Hay un ramillete, un conjunto de actores, identificamos al alcalde de San Francisco de Conchos del PRI, José Ramírez Carrasco, al líder de la Aurex, Salvador Alcántar, al alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón de Morena, a dos exgobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas, al diputado federal Mario Mata y también al alcalde Adolfo Trillo de la Cruz, a Gustavo Madero del PAN, no estuvo materialmente ayer, pero ha sido uno de los convocantes más asiduos también a la agitación. Si pasamos a la siguiente lámina, podremos apreciar también que ayer, junto con estas movilizaciones... Entonces, dicen los del PAN, no es que nosotros llamamos, como lo escuchamos a Javier Corral, a la pacificación, a marchar tranquilos, pero ven nada más esta imagen fuera, no los queremos aquí, rechazo total a la Guardia Nacional. De entrada aquí vemos un mensaje de odio por completo. Entonces, qué miserable debes de ser, disculpen la expresión, para embrocar, para maliciar, para prometerles algo a gente, llevarlos al lugar donde se puede poner caliente, darles artefactos que ni siquiera saben usar, algunos de ellos, que pueden provocarles algún daño, algún perjuicio, porque esa es otra teoría, que realmente no fue alguien de la Guardia Nacional, porque no está comprobado todavía, hay algunos que dicen que sí, pero qué bajo, qué triste, a lo que han caído los panistas, llevar a gente que ni siquiera sabe usar, ese tipo de artefactos, porque no solamente fueron palos, llevarlos, incitarlos a un enfrentamiento, con la Guardia Nacional, y qué esperaban, si estos hombres, si los agricultores, algunos de ellos, traían ese tipo de artefactos, que no se defendían a la Guardia Nacional, o sea, tampoco se puede pedir eso, pero qué enfermo, qué malditos, perdonen la expresión, que primero los llevan, los avientan, y luego se van, y se esconden, y muy seguros ellos en sus casas, y se da a conocer, que una persona perdió la vida, y la otra se está debatiendo, entre la vida y la muerte, qué tristeza, qué coraje, pero así de bajos, sucios, y perdonen la expresión, pero eso no tiene perdón de Dios, puercadas hicieron, la verdad, discúlpenme, cómo es posible, qué querían, que la Guardia Nacional, se quedara así, cruzada de brazos, mientras que les daban a palazos, entonces, se va a hacer una investigación, se va a ver todos los puntos, pero que aquí me digan, que era coincidencia, que estaba Gustavo Madero, que aquí me digan, que era coincidencia, que estaban personajes, que están aspirando, a la gubernatura, esa no se las creo, y no se las compro, la verdad, discúlpenme, ahora, vamos a mostrar, el video, que salió, en redes sociales, y que no se había visto, ya se les conocen, todas sus mañas, ellos mismos fueron los que, bueno, aquí se que dispararon, y no, la Guardia Nacional, pero la verdad, va a salir a la luz, y bueno, pues aquí mencionan, este video, de personas, que encarrilaron, aquí lo estamos viendo, un personaje, que encarriló, agricultores, otras personas, les prometieron intereses, van y se esconden, pasa todo este desorden, y luego vienen y salen, y le reclaman al ejército, le dicen, señor, si usted estuviera, si usted tuviera estado presente, se daría cuenta, que nosotros, no somos de la Guardia Nacional, porque era otro uniforme, el que portaba, vamos a escuchar el video, la Guardia Nacional, es una cosa, es otra cosa, yo no puedo emitir, un comunicado, puedo expresar algo, de otra dependencia, si vienen a matarnos, aquí estamos, porque eso no se hace, porque aquí es muy triste, que haya, que haya un tweet, de la Guardia Nacional, que haya un tweet, antes de estar, de la Guardia Nacional, en el diputado Mario Mata, presidente de Móbulo, aquí es muy importante, y le decíamos, queremos una explicación, queremos un seguimiento, pero ahorita, ya la Guardia Nacional, ya hizo un tweet, diciendo, diciendo, que ellos repelieron, una agresión, eso, no estamos de acuerdo, si ustedes ven, son personas, de trabajo, son personas, de cárdenas, son personas, de trabajo, es una señora, que iba con su cinturón, con su tapabocas, una señora, y un señor que, la señora Silvia, y el señor Torres, que recibieron, cinco balazos, por la espalda, cinco balazos, yo bien le digo, usted y a los miembros, del ejército, aquí estamos, como ciudadanos, estamos exigiendo, a todos, nos puede pasar, o sea, ya es libre, por parte, de la Guardia Nacional, y el ejército, meter cinco balazos, por la espalda, presidente, el ejército, no tiene nada que ver, es la Guardia Nacional, aquí estaba la Guardia Nacional, la que va a venir, la que va a venir, a darle las explicaciones, ahorita ya salieron de México, una y media, dos están llegando aquí, y van a llegar, a darle las explicaciones, y usted teniente, con él, ¿le gustaría que a un familiar suyo, le metieran cinco balazos, por la espalda? yo creo que a nadie le gustaría, a nadie nos gustaría, y lo de los pueblos, la gente de Inicia, la gente de Chihuahua, somos unidos, y por eso estamos aquí, es una falta de respeto, de la Guardia Nacional, poner un tuit ahorita, donde repelieron la agresión, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿ya de una lavada de manos? ahorita la una y media, dos que llegan, ellos les darán las manos. ¿Y qué es lo que pasó, o qué es lo que buscaban? Efectivamente, los del PAN, lograron su cometido, yo no quiero justificar, yo no, como dijo el presidente, se están mostrando, las pruebas, que están apareciendo, pero, ¿cuándo habías visto, que un personaje del ejército, se portara así, de pacífico, con los ciudadanos? Vergüenza les debería de dar, ¿por qué? Porque mezclaron de diferentes tipos de personas, gente que ni siquiera sabía, nada más, les habían mentido, les van a quitar el agua, les están mintiendo, gente de la tercera edad, inclusive, mujeres, pequeños, ahí iban, pero, además de esto, combinaron, con gente vandálica, a la cual les dieron palos, y les dieron artefactos, que ni siquiera sabían usar, o no sabían, no, ni siquiera sabían usar, o los iban a usar, de forma irresponsable, los iban a usar, de forma bélica, en contra de, o la guardia, o otras personas civiles, que se encontraban ahí, y dicho y hecho, ¿y qué es lo que pasa? Pues, el problema es que, personas inocentes, personas que, nada tenían que ver, personas que posiblemente, ni siquiera estaban portando, los artefactos, son las que tuvieron, esta situación, que no debían, y a los que mandaron, se escondieron, se escaparon, pero lo que yo quiero, que observemos, en este momento, es como si hay un diálogo, como realmente, cuál es la postura, por parte del ejército, por parte de la guardia nacional, ¿cuál fue el tweet, o qué es lo que reclamaban? Bueno, pues aquí estamos viendo, el tweet de la guardia nacional, dice así, en seguimiento a los hechos, sucedidos en Chihuahua, se informa, que la guardia nacional, ha mantenido, una cooperación estrecha, con la fiscalía de Chihuahua, y la delegación de la FGR, a efecto de aportar, los elementos necesarios, para el esclarecimiento, de hecho, en ningún momento, la guardia nacional, se está echando para atrás, en ningún momento, la guardia nacional, está diciendo que es falso, pero va a haber investigaciones, de lo que realmente sucedió, porque hubo provocaciones, hubo maldades, hubo dolo, hubo venganza, hubo odio, y hubo, pues sí, a personas que mal encaminaron, a personas inocentes, y estamos viendo los resultados, de antemano expresamos, nuestros más sentidos, condolencias, y nos solidarizamos, con los familiares, amigos, y quien perdió la vida, en este lamentable suceso, donde claro, que sí, fue un enfrentamiento, porque, en el momento, en que ellos sacan los palos, en el momento, en el que ellos sacan, todos estos artefactos, y se van contra las autoridades, ahí es donde nace el enfrentamiento, una cosa es una marcha, una cosa es una manifestación, y otra muy diferente, es cuando ya comienzan, los actos, de agresión, te invito a que me lo dejes, en los comentarios, no sé qué está pasando, con el superchat, no sé por qué no me aparece, pero concluyendo el video, quiero leer sus comentarios, quiero que me digan, qué es lo que opinan, pero de entrada, esa es la postura, de las autoridades, en otros gobiernos, no se hubiera visto esto, López Obrador, está dando la cara, está dando a conocer, lo que él sabe, y no se va a ocultar, absolutamente nada, pero así como, él no va a ocultar nada, y está dando la cara, también exigimos, que los personajes, que estuvieron dentro, den la cara, cómo es posible, que inclusive, alguien de Morena, digo, a qué estamos jugando, vamos a ver, el final de este video, se dio un evento, en Villa Ahumada, donde, explícitamente, se hizo una movilización, en contra, de la Guardia, donde, decían, fuera, no los queremos aquí, rechazo total a la Guardia, no vamos a permitir, que se instalen, porque, niñas y niños, y no, aquí vemos, claramente, el contexto, de la movilización, y si hacemos, un acercamiento, a los mismos, veremos aquí, nuevamente, esta camioneta, donde se distribuyeron, los palos, que vemos luego, en otras, en otras fotografías, en otras gráficas, apreciamos, en esta misma gráfica, bombas, molotov, entonces, palos, bombas, y bueno, pues aquí, estamos viendo, todos los artefactos, que les dieron, a la gente, ahora, continuando, esto fue, lo que dijo, bueno, pues, un alcalde, y dice así, porque fue, a casi a 100 kilómetros, de donde está ubicada, la prensa, y vinieron aquí, a la ciudad de Elícias, aquí fue donde, se presentaron, estos acontecimientos, según, testigos, los, alcanzó, la, los elementos, de la Guardia Nacional, porque incluso, ahí están, los registros, de las, este, de los, de los vehículos, que llevaba la Guardia Nacional, y les dispararon, por la, por la espalda, entonces, prácticamente, son compañeros, agricultores, y es lo que, ahora estamos, este, pidiendo, que se investigue, a fondo, y que se, saquen los culpables, pues no es posible, que un evento, de esta naturaleza, con la, con la protesta, derive, en un hecho, de sangre, que era, siempre es lo que, lo que hemos querido evitar, y que tristeza, que en reenocía la gente, nunca, cuando les han hecho caso, los panistas, a los agricultores, a la gente del campo, y que tristeza, que se aprovechen, de la necesidad, posiblemente, de la desinformación, los manden, los engañen, les den, artefactos, para que se enfrenten, para que provoquen, se haga una agresión, y ellos ya sabían, que esto podía terminar, muy mal, no porque la guardia nacional, sea mala, porque hemos visto, actos, o situaciones, donde han aguantado, y no hacen nada, y se quedan sin mover, y aguantan, pero aquí, tuvo que haber pasado, algo muy, muy fuerte, para que, bueno, pues, se diera, este suceso, repito, hay unos señalamientos, de que fue la guardia nacional, pero todavía, no se ha declarado, absolutamente nada, pero de que hubo, una provocación, de que hubo malicia, para olvidarlos, dejarlos, y generar estos daños, claro que la hubo, y así fue como, lo expresó López Obrador, y dijo, esto es, esto da asco, o sea, invitar, a una, a un movimiento, donde sabes, que puede terminar mal, donde los pones, en riesgo, porque, tú estás incitando, los estás enfermando, después, olvidarlos, dejarlos, y esconderte, y ahora sí, que les toque, lo que les tenga que pasar, es bajísimo, vamos a escuchar, tiene derecho, a poner en riesgo, la vida de los demás, qué bien, ¿no?, participar en un meeting, arengar, y ya me voy, y ahí dejo a la gente, bueno, este, se pensaba que era un meeting, en la boquilla, en la presa, pero no, se van, sobre la boquilla, uno de ellos, de estos exgobernadores, se quedó, pero el otro sí se fue, hasta, donde estaba la Guardia Nacional, tiene derecho, entonces, esto no era nuevo, digo, ya había habido actos así, entonces, por eso, se mandó a la Guardia Nacional, para resguardar esta área, y ya se había informado, que iba a haber un movimiento, pero que iba a ser pacífico, entonces, pues, se esperaba, que iban a estar marchando, por cierta zona, pero no, el gobernador, los metió, hasta esta área, donde estaba la Guardia Nacional, les dieron esos artefactos, y les dijeron, órale, Belén, y hasta donde tope, entonces, también, no esperábamos, que la Guardia Nacional, se fuera a quedar así, no, de que, bueno, aviéntenos, los artefactos, dañenos a nosotros, y no vamos a hacer, absolutamente nada, se trató, de tener todo bajo control, fue tanto, fueron tantas cosas, que les dieron a las personas, tantos artefactos, tantos palos, tanta furia, tanto enojo, tanta distorsión, de información, que, este fue, uno de los resultados, muy lamentable, yo no sé, que tenía que hacer ahí, también un presidente, municipal de Morena, cómo es posible, que, que esté ahí, lingo, lingo, con gobernadores, con el gobernador del PAN, con presidentes municipales, del PRI, bueno, pues, ¿qué es eso, no? Digo, en realidad, de verdad, muy, muy mal, hoy sí dicen, que hagan justicia, que se investiguen, a los de la guardia, sí, sí, que se investiguen, que se investiguen, qué fue lo que pasó, pero que también se investiguen, aquellos personajes, que les dieron estos artefactos, a los agricultores, y de dónde la sacaron, de qué, de sus grupitos criminales, a ver también, que salgan a decir eso, a eso no lo dicen, ¿verdad? Eso no quieren, que salga a luz, que reluzca, entonces, lo único que yo quiero decir, en este momento, es que me duele bastante, como hay grupos políticos, que distorsionan, que enferman, a la gente, que los engañan, que les prometen, las perlas de la virgen, y al final, no es así, y no nos vamos tan lejos, porque el PAN, está acostumbrado, a trabajar de esa manera, ¿a qué me refiero? No estábamos, hace unos meses, con el tema, de los grupos feministas, que yo, miren, respeto, cualquier marcha, que se haga adelante, yo con eso, no me meto, lo que sí me molesta, cuando era el Día Internacional de la Mujer, que saliera Margarita Zavala, con toda de morado, diciendo que, México Libre, era el partido de las mujeres, que el PAN también apoyaba, y que los de Morena, no, López Obrador, no las defendía, un machista, ¿para qué? para darnos cuenta, que en la Ciudad de México, bien que marchan, nadie les hace nada, así, Ryan Grafiti, en lo que sea, no me voy a meter en ese tema, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, no las agarró la policía, y se las llevó, y las empezó, a retorcer, dices, y ahí, donde supuestamente, que están a favor, no, no, cuando les conviene, sí les dicen, órale, vayan, si manifiesten, se llegan al boroto, si ahí les va, para que prendan, para que avienten, en Palacio Nacional, para que rayen, ahí sí les conviene, pero ya cuando no les conviene, ahí sí quieren borrar, y meten todos, a los policías, y agresiones, entonces, es a lo que me refiero, cuando les conviene, manipulan a la gente, a su antojo, les dan artefactos, les dan cosas, que no deberían de darles, porque es peligroso, y así es como terminan, las situaciones, pues bien, con esto concluimos, el video del día de hoy, déjame en los comentarios, que opinas al respecto, un video, exacto, y te lo acabo de mostrar, de cuál fue el diálogo, cómo ha sido el diálogo, con las autoridades, y bueno, pues personas, de este movimiento, de agricultores, pero yo quiero, que comparemos, aquí vemos, este tip, aquí vemos, a estas personas, hablando con los del ejército, y aquí vemos, a los campesinos, yo te pregunto, a ti, se parecen, se ve que son los mismos, aquí se ve, que estas personas, salieron a marchar, pues yo no los veo, acalorados, yo no los veo, este, sudados, porque pues, no es fácil, ¿no? Bajo el sol, tanto movimiento, golpes, empujones, fuerza, yo a ellos los veo, bien vestidos, yo a ellos los veo, pues no los veo, acalorados, y no se compara, a la foto, que estamos viendo, aquí, no se compara, a las personas, que estamos viendo aquí, que tienen, este, que fueron los que se enfrentaron, contra la guardia nacional, entonces, aquí si hay gato encerrado, perdón, no se estaba viendo, vamos a ponerlo, aquí está, aquí están las personas, que salieron a manifestarse, aquí, y no se parecen, en lo absoluto, a las personas, que están hablando aquí, con este integrante, del ejército, donde además, vemos que el personaje, del ejército, muy respetuoso, y la verdad, es que no me dejaban mentir, pero desde que López Obrador, está al frente, tanto la guardia, como el ejército, han sido muy, muy respetuosos, al inicio, inclusive algunos mexicanos, algunos usuarios, del charro, me ponían, hasta se pasan, de buena gente, y hoy estamos viendo, que la verdad, no me cuadra, aquí, estas personas, y no, 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 no más, hay que ser realistas, y con las personas, que estuvieron, en el pleno enfrentamiento, que triste, que malditos, que malvados, los del pan, y todo, por un cochino puesto, donde no han entendido, que la gente, ya no los quiere, ya no los quiere ver, ni en pintura, y este alcalde de Morena, bueno, pues, así tristemente, en muchos casos, se dice que son de Morena, pero al final de cuentas, son aquellos, que se cambiaron del PRI, a Morena, o del PAN a Morena, y se ve mucho, en presidentes municipales, porque me llegan, muchos mensajes, a las cuentas, donde me dicen, oye, Juncal, fíjate que aquí ganó, pues Morena, en un pueblo, pero pues, no, hombre, estamos, estamos peor, porque pues, era uno del PAN, y ya se cambió el PRI, ya se cambió a Morena, bueno, uno del PRI, ya se cambió a Morena, nomás para seguirse religiando, nada más para seguir ahí, en las candidaturas, entonces, de verdad que no se vale, esta situación, sí, que se da a conocer todo, a mí que me da tranquilidad, que el presidente, está dando la cara, y la guardia nacional, ya dijo que va a dar la cara, y no se va a ocultar, absolutamente nada, pero que se diga, la verdad, tanto del lado derecho, como del lado izquierdo, y totalmente lamentable, bueno, pues que, personas, hayan perdido la vida, pues bien, con esto concluimos el video del día de hoy, déjame los comentarios, qué opinas al respecto, mañana va a seguir saliendo, más y más información, pero tú, qué opinas, fue legítimo, no fue legítimo, es muy adelantado decir, esta respuesta, porque pues, faltan más elementos, pero, de que hubo intervención, y de que hubo intereses políticos, de que se engañó la gente, de que se malintencionó, de que hubo dolo, y a lo que querían, que una persona inocente, terminara herida, si fue parte, de la estrategia, de estos personajes, y se me hace monstruoso, yo soy Juncal, Zona para El Charro Político, no te olvides compartir este video, y nos vemos, hasta la próxima.